Hola gente de YouTube, nos vemos en un nuevo video para el canal, les vemos aquí en otro video y hoy como les prometí, estamos viajando a Sierra de la Ventana acá está mi madre, ahí está mi madre y aquí está mi padre, ¿no? ahí está el señor Plata, para el que nos alimenta que nos ayuda a alimentarnos ¿Para uno de ese? Sí, a copar, no, eso no, pero bueno acá tenemos el auto que tiene super fuerza y nos lleva a nosotros y vamos a Sierra de la Ventana y bueno, vamos a Sierra de la Ventana ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué? Propiamente dicho, les cuento a todos tus seguidores Sí, porque estamos Propiamente dicho, ¿por qué cierra la ventana? Uno se pregunta, ¿por qué será Sierra de la Ventana? Porque se cierra la ventana No, porque hay una sierra que tiene una ventana en la parte superior para observar Eso es una travesía que dura alrededor de 5 o 6 horas que la vamos a hacer con nosotros tres Es una caminata larga pero bueno, vamos a tratar de llegar a la cima para poder colgar la bandera la bandera de Licha Y eso, ¿no? Uy, mirá, hay animales allá no sé si verán no sé si se verán pero creo que no se ven porque ya no hay más ¿Y te imaginas que viene un león ahí corriendo y rompe la ventana? ¿Te imaginas? Acá tenemos la almohada para acostarse, para dormir acá tenemos otra almohada y otras cosas, ¿no? Acá tenemos un juguete de... ¡Ay! ¡Ay! Acá tenemos un juguete del señor Mats de Mascotas 2 o Mascotas 1 los que, como le quieran Acá tenemos una carita de moja, de caca que te la puedes poner en el culo y queda con olor a perfume de culo acá tenemos un globo que dice mi nombre y Sando, que es mi nombre real Bueno, le quería avisar eso y voy a grabar otro video así que nos vemos ¡Chau!